La técnica de encurtir vegetales acompaña al hombre desde épocas pretéritas. Hoy os queremos presentar una empresa familiar con una larga experiencia en este campo... ...y que ha sabido conseguir el equilibrio en el paladar de algunos alimentos como la coliflor... ...su producto estrella. Nuestro destino de hoy, Marinaleda, en la provincia de Sevilla. Mi nombre es Joaquín Carlos, esta empresa se llama Asituna Latinaja de Encurtidos... ...estamos aquí en Marinaleda desde hace 15 años, trabajando en lo que es Encurtidos de Asitunas Partidas... ...alcaparrones, banderitas, pepinillos y además de eso también una coliflor que sacamos hace unos tres años. Uno de los puntos fuertes de esta casa son los famosos aliños que utilizan para las diferentes variedades de aceitunas. Aquí tenemos algunas muestras de aceitunas que elaboramos aquí, como partidas, aliñadas, rajadas, almojo picón... ...están hechas con productos naturales, comprados aquí en la zona de la provincia de Sevilla. Aceitunas partidas aliñadas, con ajo, mojo picón, con anchoa, banderillas, pepinillos, alcachofas, berenjenas o coliflor... ...salen cada día de esta empresa hacia los establecimientos especializados. Continuamos en la localidad de Marinaleda, en la provincia de Sevilla, donde estamos visitando una fábrica de Encurtidos... ...con una especialidad que está teniendo mucho éxito, la coliflora encurtida a la que aportan sus aliños caseros. Estos son algunos de los ingredientes para nuestros aliños, tanto para la aceituna como para la coliflor... ...como orégano, comino, pimentón, ajo y pimiento rojo. La coliflor encurtida o en escabeche es un producto altamente saludable... ...y una buena manera de que esta hortaliza sea consumida hasta por aquellos a los que no les gusta la coliflor. El proceso de la coliflor, primero es trocearla en pequeños trozos, se echa en salmuera... ...y está de cuatro a cinco semanas el producto fermentando. A las cinco semanas se saca, se endulza y se procede a su aliño. Los encurtidos resultan unos grandes aliados en la cocina... ...ya que con ellos podemos elaborar infinitas recetas... ...además resulta una buena manera de preparar conservas vegetales.